Más cenizas, muy bien. ¿Se podrá llegar físicamente al árbol? Probablemente sí. Muy bien. ¿Qué nos cuenta el fantasma? Oh, nuestra torre, oculta entre las sombras, lleva a lo sano y salvo hasta la gloria divinidad. Muy divino, no se ve qué digamos. Mensaje de torre de la sombra. ¿Qué dice? A ver. Mensaje dejado por la caballera. La puerta de la divinidad se encuentra en la torre sellada por la sombra. Seguramente allí se dirige Miquela el Cortés. No somos empirios, pero debemos localizar el camino que nos llevará ahí. Seguiré las cruces hacia el este. No creo que había venido aquí por una cruz. ¿Dónde está la cruz? No, no puedo atravesar esto. Ni tampoco lo puedo romper. Ademas. Ah, no. Bueno, entonces esto tenía que ser, que era lo último que tenía que hacer. No entiendo que era el último A ver, obviamente el último va a tener que ser Mesmer Si no, esta cuestión no tiene sentido Ah, a lo mejor la cruz está ahí abajo Junto con los escorpiones A ver Voy a cambiarme esto por esto Hasta la hueá Me creo que hay botón Así me gusta Y pum Ah, que me siguen disparándome encima Toma Insolentes Podría ser cangrejo No creo que sea cangrejo ¿Será que sobrevivo a la caída? Aún estoy escuchando a otro arco de hueso A otro aracnito Aracnito Adelante lo bebé Cuarta más adelante Cuidado con derecha No te lo dije Devuélvete al cuadro Ahí está Ahí está Con cuidado con cuidado Con cuidado con cuidado Fragmento del árbol aureo Oh, mira Con el que peleamos ahora Ramo seco El cual me da Aumenta la potencia de ataque Cuando el espíritu invocador muere A ver con Con las cenizas que son de De los tarros que explotan Este podría estar bueno Pero igual Estás gastando un Estás gastando un talismán Para que Dios por ciento más de daño Si es que Suponiendo Que está en el mejor de los planos Vamos por la tercera Y obviamente Los dedos siguen sin responder Bestia divina furiosa Aumenta la potencia De las tormentas ¿Pero esto qué es? Un talismán Un objeto Ceniza de guerra Pisotón helado De bestia divina Pisotón Equipamiento Creo que no me da nada Lo único que me da Era el casco Y ya lo tengo Lo primero que he hecho Que mejor voy a ir al lago Me interesa ver que hay Que novedades acuáticas hay Tal vez simila Sé que se sacó El cipote una vez más Y nos trajo Un crustaceo más Yo veo un dragón Medio muerto La verdad es que No me gustaría pelear Contra la putrefacción roja ¿Qué? Hay una parte subterránea Al donde fui Me interesa pelear Con el dragón primero No creo que necesite La dama para esto Levantate Qué bestia Uy Es un dragón Pero más rápido Muy bien Es un dragón Y pega mucho Es un dragón Peba mucho Y por alguna razón Le hicieron la cabeza Más pequeña No puedo pegarte Estoy entre medio De los Entre medio De las vallas No puedo romper eso Ahora pega con la cola No tiene ataques Con la cola Horrible este juego 0 de 10 Eh Perdón Bueno Mirá sea que se cansó De que dijeran Que el dragón Era muy fácil Me sorprende también Que no haya una Una estatua de marica Ah ya está despierto Por un momento Pensé que me vio Desde ahí Qué bueno Sí, sí, sí A ver Agacha la jeta Ya me espectral Significa eso Que está muerto Y si me pongo Perdón Pero se lo rodeé Exactamente Igual que todo el otro Lo tengo que esquivar Más tarde O sea Acabo de esquivar Exactamente Igual que antes Y ahora sí Me pegó Y antes No Y antes De eso Sí Ok Así ya Estamos peleando ¿Para qué te ponías A gritar? Que rico Esos dos mil cuatrocientos De daño De un guate Y aquí se viene Otro más Ahora fue más ¿Quién entiende? ¿Quién entiende este juego? Y pam 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 Oh Bang Y otro más A ver De pegarle a otro Le pegué Y un visceral Bueno Ahora es cuando va a ser El super combo De saltar Y bajarme toda la vida A un guate Y no Ahora sí Ahora sí Lo mato Lo mataría con esto No 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 lo mato Con eso Y Pim Máérete luego Mierda Muy bien Uh Otro corazón De dragón Y una Humbra piedra Gran katana Y esto Finalmente Puedo usar una katana Ah Sí que la puedo usar Finalmente Uh No 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 se siente bien No 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 se siente para nada bien Prisión de Belurad Ok 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 Como Noxtella, si Noxtella fuera bonita. Cuidado con agujero. ¿Se puede bajar por los tarros? Bueno, hay dos opciones, se puede o hay que bajar por los tarros. A la izquierda. ¿Qué es eso? Son los del cuadro de Priscila, se escaparon también. Tenemos las moscas de Ariandel, tenemos los susurros de la ciudad anillada y ahora tenemos esto a las bolas de carne del cuadro de Priscila. Ah, y también tenemos el agua de baño de Marika. Tengo la ligera sensación que caminando no voy a llegar. ¡Corre! Apenas llegué corriendo. Ah, este sí que llegó. Un cofre. ¡No! Devuélvanse al cuadro, mierda. Tarros gigante. ¡Tarros gigantes! Gracias por ver el video. ¿Vale la pena pelear con ellos? Me parece que no. El megatarro. Por fin. Absolutamente nada va a pasar aquí. No sabía, mierda. Yo sabía que era muy bueno para ser verdad. Allá hay un tarro... ¿Delgado? La cosa es que hay que ir por aquí. Pero... Quiero ver si acá hay algo para guardar. Algo para curarme. No. No, 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 no. O sea, exactamente lo que pasa cuando te pasa eso. No, no, no. Hay que ir por abajo, pero aquí hay que buscar algo primero. No saltar. No saltar. No saltar. No saltar. No saltar. Muchas gracias mensaje ¿Qué es eso? No hay mirar atención más adelante Prueba a hacer gestos A tu para llamar al ascensor ¿Qué hay aquí, qué hay aquí? Ah, este era Este era el otro lado ¿Y qué tenemos? Gran tarro Inventa el poder de todos los tarros ¿Qué? Inventa el poder de todos los tarros No importa el tamaño No, no, no No me pienso esperar 30 minutos ahí para Para el mensaje que diga Lo has logrado Ok Entonces Uno de estos Otro de estos Pim Pam ¿Qué? Semi-humano Espadachín Me hizo barrio el infeliz ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¿Cómo me iba a matar a un semi-humano? Josh Josh El semi-humano El espadachín Semi-humano Semi-humano Pero mire, es todo bonito Me gustó 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 Gracias.